La leyenda mexicana, Thalía, publicó una foto sin maquillaje en su cuenta de esta semana, el registro de sus 13 millones de seguidores se enmarca con todo tipo de comentarios. Según la artista, la imagen no tenía filtros y ella posaba feliz. Existe una base de maquillaje, rubor y de monstruo labial, que es lo mismo que la fibra de cada uno y el caso de la segunda preocupación que la natural y natural. La publicación fue tan impactante que recibió más de 215.000, me gusta, y más de 3.500 comentarios en los que escribieron también tipo de piropos que también existen algunas personas que critican la apariencia de la actriz, diciendo que se les muestra desmejorada tenga en cuenta que la imagen de la fotografía no es la misma que la copia de la copia de la imagen de la imagen. El empresario Tommy Motola escribió que belleza y otras celebridades, como Lili Estefan y Camila Soddy, también reaccionaron favorablemente a la publicación. ¿Te puede interesar? Talía reveló el verdadero motivo de, ¿me oyen? ¿Me escuchan? La diosa azteca es la madre de Sabrina Sakae y Matthew Alejandro, frutos de la relatividad con Tommy Motola, contrajo matrimonio en el año 2000. Sir madre no le ha impedido la forma correcta, ya que yoga es un aliado para tener en equilibrio entre la mesa, el alma y el cuerpo. La protagonista de, Marimar compartió en su libro a Dalia, belleza. Los siguientes son elementos importantes para la primera oración de la oración y el número de veces que el número es constante. El primer y segundo tiempo consecutivos de los préstamos instantáneos, el número de veces y el otro se dividen entre los dos, respectivamente. De que el artista reveló y Instagram, solgacatajueves y revelé la nueva sesión en su canal de YouTube. Ponte el día en las noticias de entretenimiento. Ferrandula, música, moda, cine, television, famosas, y mucho más. Siguenos en Facebook, Instagram y Twitter como at Canal RCN y no olvides comentar y compartir usando nuestro HT. Signo de cierre de exclamación punto.